Hola chicas, pues nada, hoy vamos a hacer una manualidad, ¿vale? Son unas cajas de fresas, unas cajitas de fresas, y nada, las hemos pintado y en color crudo, luego le hemos puesto una cartulina aquí debajo, que es de cupcakes y luego la hemos decorado, la hemos puesto con cupcakes también, con cinta como tipo blonda ¿vale? y la hemos puesto así, la verdad que ha quedado muy bonita y ahora mi hija está haciendo otra, ella la quería en fucsia y la estamos haciendo yo por ejemplo lo que he hecho, que he metido lanas y ganchillos que tenía por ahí tirados pues los he metido todos con la cajita esta, ¿vale? y sirve, es muy bonita a mí la verdad me encanta, la pones así y no parece ni una caja de fresas vale, pues ahora vamos a ver la que está haciendo mi hija que ella la está haciendo en fucsia ¿veis? la caja de fresas en teoría sería así sería así, ¿vale? entonces ella la ha pintado de este color, que es un color fucsia y luego lo que haremos pues es decorarla podemos poner cinta, yo tengo unas cintas que compré el otro día vale, ya va pintando ¿veis? ah, no, esta es la que yo compré ah, están aquí vamos a ver compré estas cintitas, que ya me parece que en una de las compras os las enseñé ¿vale? y las tengo en rosa también costan 90 céntimos y en la que hemos puesto es lo que sería la caja esta que os he enseñado yo que ya está hecha ¿vale? ah, sí que esto sería la, eh, el esto, la cenefa esta ¿vale? esta vez la he comprado de diferente forma y ya veremos a ver cómo queda ¿vale? bueno, pues ella sigue pintando mirad cómo está quedando la verdad que es una manualidad muy que está muy bien que está muy bien porque la pueden meter cositas o papeles o yo no sé, por lo que queramos yo por ejemplo tenía las lanas por ahí guardadas en bolsas pues las he cogido y las he puesto en la digamos en hay guardaditas y la tengo en la habitación y queda muy chuli normalmente hay que darle dos capas porque con una capa se ve la pintura de abajo se ve lo que son las letras entonces ahora la primera capa la dejaremos un rato secar y luego daremos la segunda capa ¿vale? y aquí vamos haciendo cuando hayamos acabado de pintar pues nada, ya os enseñaremos cómo lo que haremos de decoración a ver cómo ella la quiere decorar y así la haremos ¿vale? bueno, pues ya nos vemos aquí un ratito cuando hayamos pintado la caja ¿vale? venga, hasta luego hola chicas hola chicas pues nada, esto es cómo ha quedado el resultado de la pintura de la caja ve que ha quedado bonito hemos puesto aquí un he hecho unas pruebas con silicona de sal de purpurina y ha quedado más o menos tampoco me gusta mucho cómo ha quedado lo hemos hecho de estos dos laterales pero bueno, lo que vamos a la decoración es esto vamos a hacer esto de aquí vamos a poner esto de aquí ¿vale? que lo veo muy mono y en lo que vamos a hacer ahora le voy a poner silicona líquida vale silicona líquida hace un poquito vale y vamos a pasar a pegarlo así sale más o menos así hay que ir dándole un poquito recto ¿está tú? ¿está bien? porque veo que queda mancha no sé si después desaparecerá queda como mojado veremos a ver vale pues quedaría así y entonces lo que vamos a hacer sería la otra parte ¿vale? ok cortamos aquí después ya lo retocamos y ahora vamos a hacer la otra parte vamos a ponerlo es que no sé yo esto queda un poco de algo dentro que va a ver no me acaba de ponerse ese pegamento vale ponemos este de la cola blanca esta así un poquito aquí tampoco mucho vale bueno pues nada así iría quedando lo ponemos así en medio vale más o menos ahí que no se vea que no se vea es el pegamento pero bueno este pegamento luego queda transparente o sea que no quiero que se vea y nada chicas según vayamos decorando pero es que no tengo mucha batería entonces según vayamos decorando ya iremos grabando ¿vale? lo voy a poner a cargar y así después os puedo enseñar el resultado ya ¿vale? venga hasta luego hola chicas pues nada mirad ese es el resultado final le hemos puesto lo que sería una hoja decorativa aquí ¿vale? y esto ya sería el resultado final de la caja mirad como ha quedado de bonita ¿vale? y por el otro lado pues igual yo la veo preciosa la caja preciosa lo veis toda pintadita y nada pues para meter cositas aquí por la mar de mono mirad ejemplo voy a poner un ejemplo así una cosita así para guardar cosas pues nada espero que os guste y si lo ibais a practicar pues os enseñadme los vídeos cada temporada de las frescas y podéis conseguir cajas ¿vale? pues espero que os guste los laterales son así y ya está ¿vale? pues nada hasta el próximo vídeo adiós